Muy buena gente, ¿qué hay? Bienvenidos otros al canal, hoy vamos a hablar del patch número 6 de la actualización de Bretonnia para el día 28. Bueno otras veces solo mirar exhaustivamente el patch, decir lo que hace cada cosa y todo ese rollo, pero este patch es tan jodidamente grande que el vime quedaría tan largo y no pienso hacer eso. Ya os lo digo, si queréis mirarles ustedes cada cosa del patch, lo que sea, abajo pondré el enlace porque muchas las cosas también hay que irse a otra página, por ejemplo ahí estáis viendo ya que si queréis ir por ejemplo al enlace de Bretonnia o de Isabella para Steam, pues ahí lo tenéis por ejemplo, aunque eso lo dije en otros vídeos, pero bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Así que nada, vamos a mirar las cosas del patch, ¿no? Lo primero sí voy a ir un pelín más mirándolo, pero después ya iré un pelín más rápido, porque esto es básicamente el resumen de todo, así que venga. La actualización de Bretonnia, ¿qué sería esto, no? Se incluye con el lanzamiento de Bretonnia una gran cantidad de actualizaciones, ajustes, arreglos y mejoras para tratar Warhammer y el Assemble Kit Beta. Destacado, la caballerosidad, que es lo que os dije en otro vídeo, más o menos, de los caballeros de Bretonnia, tiene un remado de propósito con los señores, bla, 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 que es el TRC de Bretonnia, después tenemos ahí la poderosa señora vampira Isabella, que está en toda la lucha, tenéis aquí el enlace también para Steam, y ya lo siguiente ya sí que sí, ya es más o menos destacado, ya, ¿no? Ahí dice, estamos implementando nuestra solución multijugador al draw exploit, o sea, un exploit que no sé qué coño hace, pero bueno, en dos etapas, esta edición comienza con la etapa 1, que terminamos cuando sucede esto, pues enviaremos un mensaje al jugador y ahí ya veremos qué vamos a hacer, y la 2, seguramente, la segunda etapa, será para un futuro. No sé qué exploit es este, porque ya os he sabido que el multijugador no juega apenas, apenas tiendo ya nada, así que nada, siguiendo la historia de los elfos silvanos, tienen ahora un carácter más aislacionista, con ráfagas periódicas de agresión, es decir, ahora son más... están más encerrados a sí mismos, no están tan petados como en mi campaña de con los enanos, que se ha cargado casi todo el imperio yo solito, que me caigo en plan, what? Ahora no, ahora ellos estarán más tranquilitos, y de vez en cuando, pues sí, reventarán a alguien si quieren. Hasta entonces, pues eso. Sí, mejorada la lógica de reclutamiento de la IA en campaña, esto ya era ahora que lo pusieran ya, porque vamos, la IA muchas veces está en un ejército, pero no es ni medio normal. Mejor adicionales en el autoresolver, bueno, si cuanto mejor haya es mejor. Se agregaron cargas de mapas de aventura a los mapas de batalla rápida, creo yo que eso es lo que dice. El assembly kit ha sido actualizado con Terry, una poderosa herramienta utilizada para crear mapas personalizadas para multijugador de campaña, y también hemos publicado una guía de mejores prácticas, bla bla bla, vamos, que mejoran el assembly kit beta, que sería básicamente esto, que lo más destacado, pues eso, ha añadido Terry, está ya disponible para Windows 7, han quitado, no, han puesto este modo de cámara, la hierba por fin está, y han quitado la cámara limitada, ¿no? En general, Total Warhammer cuando lo cierres, muchas veces cuando cerráis Total Warhammer hay algunos procesos que se quedan abiertos algunas veces, ¿no? Que dices tú, por ejemplo, que estás jugando, que estás jugando, y tú dices tú, pero vamos, ¿cómo puedo llevar yo a lo mejor off-cloud? Por ejemplo, lo quitas por la noche, ¿no? Dices, uff, estoy cansado ya, quitas el juego por la noche, y de repente, y deja el ordenador de encendido, ¿no? Uh, perdón por el micro, y deja el juego de encendido, ¿no? O sea, el ordenador, mejor dicho. Y por la mañana te encuentras que, sí, que pareces con el iconito verde de tu foto, y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué acabas con el icono verde? Y hay un proceso abierto de Warhammer atrás, ¿no? Pues entonces ya, parece ser que esto lo arreglan. Se ha corregido un error que provocaba la caída del juego con un gran número de hombres en una unidad, eso es lo que dice más o menos. Solucionó una pérdida de memoria al minimizar el juego con al masturbador, con la beta de Direct 12. Se ha corregido un error de campaña provocado por el ministro de sonido. Solucionó un error que se producía cuando la configuración de escala de la interfaz de usuario, se establece por encima del 100% en monitores de 4K, pues me parece que eso no me interesa casi a nadie. Y revisión de la interfaz de usuario para limpiar la pantalla, selección de facción, y aclarado la distinción entre DLC y free DLC. Creo que eso es lo que se refiere cuando tú comienzas el... tú vas a seleccionar una facción, pues te dice el agua, más o menos eso. Creo que eso. Campaña, campaña, aquí ya si la cosa empieza a reculecerse porque viene a todo lo que tenemos aquí, bastantes cosas. Esto lo estoy diciendo porque es lo que tengo más o menos ya, lo tengo en una chuleta, pero lo demás es que ya dije paso, porque es que son tantas cosas y ya te digo, porque esto no es una página, esto es varias páginas, ya veréis por qué. Mejoras en la lógica del ejecutamiento de la IA en campaña, lo que me dijo antes. Requivo de costa del ejecutamiento de la IA. Mejora de la coherencia de la vida y consistencia de la unidad en el autoresolver. Cambio de regla en campaña, si una facción pierde una batalla y la única unidad superviviente es su último general, el general asesinado. Creo yo que dice eso, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Bueno, la verdad que está bien, porque muchas veces se me quedó para la charla de 10 puntos de vida y me quedé en plan... ¿What? Yo supongo que cuando pase eso, hacha un palme, que es lo lógico. Los personajes que se quedan sin punto de acción en movimiento, se aclararán de forma más consistente en el mapa de campaña. Bueno, si te lo dice más claro, pues mejor aún, ¿no? Solucionando una pequeña pérdida de memoria en la interfaz de usuario de campaña. Los ejércitos rebeldes y piedras verdes usan ahora menos escaramuzadores. Reducción del número de fags delante de reclutados por la IA. Arreglado un placador en la cadena Scluibi Quest de Burza. Vamos, una misión de aventura de Burza, que ahora mismo no paso de traducir eso, porque... eso. Donde la trapa de 3.1 no saldría o no saltaba, ¿no? Reducción de la precisión de la evaluación de la IA en campaña de la extensión de movimientos de los jugadores para mejorar el equilibrio del juego en entornos de dificultad más bajo. Esto tiene que hacerlo en todas las putas dificultades, porque a mí no me parece. Lógico que la IA sepas el movimiento que tienes, tío. No me parece nada lógico. Y tú, claro, tú te quedas tu plan. Oye, ¿pues la IA dónde llegará? ¿Aquí o aquí? Y después tiene también esa ayuda del 10% más o 20% más movimiento que tú, aunque tengas tú. A ver, que no me parece mal eso. Me parece bien que en dificultades más bajas, pues, se quite eso, está bien. O disminuyan, pero a mí me parece... yo prefiero que... eso mejor lo pongan legendario, ¿no? Que tú dices tú, claro, tú estás legendario, estás ahí con todo, pero en difícil... Muy difícil puede, pero en difícil, normal y fácil... eso me parece una chetada. Los enanos ahora pueden hacer agravios contra los elfos irvanos en campaña. Creo que... la verdad es que, claro, como nunca me enfrenté a los elfos irvanos, no sé si... Si pueden hacer agravios. Claro yo que son agravios, ¿eh? A lo mejor a mí me estoy confundiendo, pero ya sabéis que mi inglés no es el mejor del mundo. Ahora vamos a un evento de Legendary Lord Aviable, que vamos, básicamente es desbloquear al Señor Legendario, en la campaña multiguador. No tengo ni idea qué. Efecta añadida a la habilidad de Burtha, Fury of the Prophet. Esa habilidad. Que vamos, no lo voy a traducir. Vale, este punto ya sí que estoy en duda. El botón de reclut... eh, no, perdón. Eh, 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 eh. Ah sí, el botón de reclutamiento de regimientos de renombre ya no se puede seleccionar en la gran campaña cuando no hay unidades ROR, que no tengo ni idea que eso. Ah, régimen de renombre. Régimen de renombre disponible para reclutamiento. Coño, ah... Y cuando estoy mirando esto no se me ocurre que la ROR... Anda que también yo. Ay... El reclutamiento de vida de los enemigos ya no será visible cuando apuntan a su ejército como un héroe, luego de ver el panel de la unidad de asalto. No tengo ni idea de qué significa esta puta frase. Los efectos del hechizo. Mmm... Mi asima son ahora más claros. Vamos, que se ve mejor, creo yo. Cuando un héroe incrustado en el turno de ejercicio aumenta de nivel durante el ciclo del fin de turno, el señor ejercicio tiene un último elemento, VO, de selección. No tengo ni idea de qué significa VO. Me encantan las siglas. Pero no veo aquí nada de VO, por aquí, por ningún lado. ROR se me acaba de ocurrir ahora, que son, eh... Regiment of Renom. Pero VO... No tengo ni idea. Bueno, aquí ya se me acaba ya la chuleta. Aquí ya voy a ir más rápido. Creo que más o menos, ya aquí más o menos se entiende. Batalla. Incluent from the beast path battle maps. Site story and working correct in Marienburg 6 battle. Vamos, que esto se entiende, ¿no? Las torres de asedio... Bueno, las torres de asedio... Gate, Puertas. Ahora trabajan mejor correctamente en la batalla de asedio de Marienburgo. La batalla de... La IA de batalla... Ah, vale. No puedo utilizar esto con unidades voladoras. Awakening of the boot. No tengo ni idea que es. El ya sabe que no tengo el DLC de los fusil vano. Y así, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa... No tengo un longer zoom y win. No tengo un longer loser. Blah, blah. VX cosas interesantes, pero... Después que fises camera. Corrigir algo de la cámara. Zero zone. Dejadme los sigma. VX. Fiskarior. Y algo de los... También de los... Algo de caz... De los ataques de cazrak. De los... Correful, coño. Cómo se quedan estos tíos. Los minotauros... Bueno, es el... El héro minotauro, ¿no? Lo que va a ver mi cosa se llama. Real of the boot elf. Cambio de los elfos silvanos para que sean menos aresipos. Más reflejan sus lores. Añadido dos nuevas facciones de defensa... O sea... Dos nuevas batallas, lo he dicho. De asedio. De asedio. Para los elfos. Rebalanceado el suelo de Deep II. Me parece una... Una... Una misión de batalla para los elfos silvanos. Ehhh... Implementado el soporte de... De táctica de la IA en el Cyber Spire. Otra misión de batalla. Orión... What? Esta frase no sé si es de coña, la verdad. Porque he visto a Mel Gibson y ahora... Ni idea. No sé qué significa esa frase. Yo creo que a lo mejor es esta de coña, la verdad. Ehhh... Seleccionando la... 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 La desacortación del provincial... El... Cuarto... Capítulo. Bonud objetivo. Foresting Erfahr. Ahora me voy a ver la cámara hacia donde se encuentra la provincial. Va a llevarse a tratar no funcionaba. Lo que sea esto. El tutorial... Elénero en Twisted or not Twisted. Misión. Ahora podrá dar el objeto... ... En las misiones... El mensaje de misión fallida. Ahhh... Vale. Porque esta es una laña. El duque rojo. No podrás days outcrisos a más título... El Rook de Ojo, El Saif Ability, Will No Longer War, o Trismen, este hechizo, lo que sea, o la habilidad, no puede ya afectar a los hombres árboles, corrigido algo de orión, de la segunda batalla, o sea, de la segunda quest line, o quest battle, como queráis, y Morgur, Will No Longer Request Peace, Will Wooder, Fin de Simpsons, Regretium, ah vale, Morgur ya no ofrece la paz a los de los fusils, no, Carlos Wisman le dio un árbol de habilidades, perdón, se me ha ido la olla totalmente, el icono de los Gorbul, se ha reducido la Resilience Combat by Decreasing My Resistencia, a ver, se ha reducido la resistencia baja en un metro por ciento, pero la Resilience ahora mismo no creo que es, bueno, ya sabéis que Minkler no es el más mejor que el mundo, como siempre, ya os digo que esto es mejor que lo veáis ustedes, yo estoy, yo estoy, como digo, voy muy rápido, porque es que si no el vídeo se me va a dar muy largo, habilidades, después de la batalla lo está, ahora, ah bueno, esto está de puta madre ya, tío, que lo pongan, es que antes al principio estaba, pero después en un patch, o en otra decisión, lo quitaron, de repente, me cae yo en plan, ¿qué? Pues eso lo digo justamente en el vídeo de hoy que tengo para ustedes, hoy sábado, que es que no puedo mirar lo que han hecho mis aliados o los enemigos, cuánto han matado y todo ese rollo, pues esto ya lo corrige de una maldita vez, que ya lo hará, joder, eh... se ha corrigido las más desilusiones de Replace, el Duque Rojo ya no tendrá más título en su nombre, eso es lo que yo creo que pone ahí, va a decir un gol achievement, eh, no estará más bloqueado, yo creo que este es el logro, no sé si lo tengo yo, eh... Unbinding, una habilidad, eh... Tendrá su único icono, su único icono, y una habilidad espalda durante la batalla, eh, lo que sé, eh, balanceos generales, eh... Se ha añadido esta habilidad cuando esté en Zombie Dragon, los vampiros, la... la Reina Ragnarok... Spider-Link son los pequeñitos, ¿no? La habilidad del... o sea, la unidad pequeña que sale de la Reina Ragnarok, la... la reina pequeña no se vea tan poderosa, es que se va a ser chistísimo esa unidad, me parece a mí... Se reduce el costo-eficiencia del levantamiento de los muertos, del hechizo, y The Light of Bloom, me parece que sería un hechizo de los... de saber de la vida, digo yo, porque claro, no tengo... no, claro, podríamos haber mirado, pero... Eh... ha sido reducido de 10 de vida por segundo, a 10 segundos... a 10 segundos... A 4... a 4, vale, de 10 HP a 4 HP cuando está en Kombat, parece a mí. Bueno, balanceos generales, esto es lo que todo el mundo quiere, me parece a mí ya, ¿no? Eh... pieles verdes, esto tiene más de 10 de armadura y más de 10 de vida por unidad, o sea, por entidad... Bueno, claro, tiene ese mejor dicho por soldado, ¿no? Por... Sí, por soldado, vamos a decir, hermano. No es por unidad, es por soldado. Horco salvaje, más... 10% de resistencia física, está bien, más 3 de carga, y más 2 de defensa... Grandes horcos salvajes, lo mismo... Estos son montados a los... Unidades montadas, los normales, lo mismo, bueno, tienen uno más de carga... Y estos son los grandes horcos salvajes montados también... Enjabalí, pues sí, vamos a decir, enjabalí... Eh... lo mismo también... Eh... ¿Sabéis? Orcos, Arred Boys... Ah, estos creo que son los arqueros, lo mismo, más resistencia... Eh... Los Forest Goblin, Spider Riders, Arches... Estos son los arqueros... Goblins... eh... forestales... Un daño de proyectil... De penetración... Creo que sí, Armour, Penetrating, Missile Damage... Vale... Tiene un número de daño de misil, pero cuestan 50 menos... Y... Los carros de Goblins... Lobos... O sea, los carros de Lobos Goblin... Tienen un... Por encima... Por tiro... Imperio... Calfrans... Calfrans, la verdad es que la han... La han... La han elfeado de las 125 más... De coste... Por llevar a Death Globe... Y con todas las variantes... 99 más... Jajaja... No veía... Eh... Hechicero... Ay... Amber Cobra, tío... Ambar... Creo que era Hechicero Ambar, ¿no? Sí... Hechicero Ambar... En... Caballo de Guerra... Más 18% por unos de carga... Lo mismo aquí, pero en... Un par de... Caballo... Acorazado, ¿no? O sea, con armadura... Lo mismo... Eh... En Grifo... Tiene 30 de carga... Es la hostia, eh... Lo feo tal en Grifo... Eh... Caballero del Sol... Llamé antes... Más 100... Y la Raceguard... Y no sé qué... Me imagino que esta será la unidad de relombro de la Raceguard... Cuesta 100 menos... Enanos... Cañones órganos... Más 10 de penetración de misil de armadu... No... Sí... Más 10 de penetración de misil... De misil... Básicamente... Más 5 más de daño de misil... Print Cannon... El cañón de llamas... Pues tiene 950... Tramete un Force... Es decir... Cuando tu pegas... Cuando... Ese cañón de llamas... Dispara el projectil... ¿No? Y ese projectil... Le da la unidad... Pues... La fuerza de ese projectil... Que tira la unidad... Pues... Eso es... Eso justamente... Creo yo... O sea... Que... Que gire la unidad... Que es lógico... Porque... Porque es fuego... No... Es que... Hay... Hay una explosión ahí... Giro bombardero... Eh... Más un projectil... Spirit... Creo yo que es eso... Y... Tiene menos 3 segundos de recarga... Joder... Iron Drakes... Tiene... O sea... Le rompe yo... Más 352 de vida... Y el Goblover... No tengo ni idea que es... Cuesta 100 más... Esto me parece ser una unidad de renombre... Creo yo... Seguro... Guerreros del Kao... Eh... Eh... Estos son los bárbaros... Montados a caballo... Que tiran hachas... Cuesta 50 menos... No voy a utilizar... Ni el trato... Ya lo digo ya... Elegios con al barda... Más 5 daño de... De... Tema... Y... Más 1... Peletación de... Peletación de armadura... Achaón... En Dorgar... Que sería el caballo... Más 26 de vida... Achaón... El Elegido... Normal... Tenía más 20 de armadura... Troth del Kao... Tiene más 36... 37... Como los trolls... Normal... Solo sin armadura... Me parece a mi no... Si... Los trolls estos no tienen armadura... Curioso... Que no tengan armadura... Los Kaos... Los Kaos... Los Kaos... Los Kaos... Tienen más armadura... Jajaja... Hombre bestia... Eh... El señor de la bestia en carro... Cuesta 400 menos... Coño... Que puta diferencia... ¿No? 400 menos... Una bestia... Más 15 de magnificación de carga... Madre mía... Más 1 de colision attacks... Max target... Es decir... Que aumenta su... Su masa al colisionar... Es decir... Que... Como lo hemos dicho... El Kaos no... Pues que revienta más... Se también... Diminuye el tiempo de ataque... Y aumenta la vida... Buah... Esto... Lo han aumentado a un huevo... Eh... Le han buffeado tela... Eh... Señora de la bestia... Incrementado... La entidad del Scythe... También disminuye... El coste... Le baja un porrón la armadura... Cosa que aquí no ocurre... Bueno... Creo yo... Más 15 de bonificación de carga... Más 10 fuerza de alarma... Bueno... Daño de alarma mejor dicho... Y más 10 armor piercing... Y por qué ponen aquí armor piercing... No AP... Algunas de estas... Serían solo... Esperación de armadura... Eh... Kazrak... Tiene llave vanguardia... Más 10 bonificación de carga... Cuesta 150 menos... Tiene 20 verduras menos... Y... Ataca más rápido... Eh... Kazrak en carro... Cuesta 200 menos... 15 bonificación de carga... Y uno más de... Esa... Por colisionar... A los objetivos... Eh... Bray Chaman... El... Chaman este... De los hombres bestia... 35 de... Fuerza de alarma... 35 de... 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 Perdón... Y menos 100... Coste... Multijugador eh... Ojo al dato... Bueno... En carro... Bray Chaman en carro... 950... También de coste... Malagor... Yo como... Pero como coño... Le están aumentando estos tíos... Vamos... Le están aumentando... Le están bufándoteas a los hombres bestia... 40 de... Por lo menos los héroes... 40 de... De fuerza de alarma... 35 más de apretación de armadura... Y más 10 de bonificación de carga... Los Vestigor... Eh... Más 6 de velocidad... 4 de carga... Bueno... 4 de... Velocidad de carga... 2 de... Daño de alarma... Y 2 de bonificación de carga... Estos son los Gorg... Vale... Duel Weapons... Vale... Estos son los Gorg... Pero con un arma... A dos manos... ¿Qué es de Gorg...? No me acuerdo... Es que... No sé si estos son los... Yo creo que son los Gorg... Vale... Un daño de... Liberación de arma muy dura... 5 más de daño... Armas... Y 4 de bonificación de carga... El Zygor... Tiene... 50 más de vida... Pfff... Menos de poco... Jajaja... El Zygor... Spearmen... Con armadura... Se han comparado con... Escudo... Eh... Más 5 Lidrago... Más 3 de bonificación de carga... Lo veo lógico... Porque son los Lanceros... No... Toda la carga es rarísimo... Los Hungors... Toda la unidad... Tiene más 30 de masa... Eh... Estos son los Hungors normales... Tienen más 2... Daño de armas... Y los Céntigos... Todos... Haidt... 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 Que coño era tío... Es que de verdad... Voy a buscarlo... Un momentín... Bueno... Es que si lo busco por aquí... Debo ligar por que se ve... ¿Verdad? Por cierto... Si... Nada... Que le den por culo... Sigo mirándolo por aquí... Eh... Condes Vampiros... Murciélagos... Más... 10 de bonificación de carga... Pero bueno... Una murciélagos que tenga tanta bonificación de carga... Me parece increíble... Hemangors... En todos sus variantes... Cuesta 200 menos... Hemangors... En... Carro... Cuesta... Bueno... Carro de cadáver... Cuesta 150 más... Los Tenismen... ¿Qué son estos tíos? Creo que este será una unidad de renombre... Una de las buenas unidades... Me parece... Cuesta 100 más... Manfred Volkatsi... Y Endragon Zombie... Cuesta 75 más... Blood Volkatsi... Cuesta un árbol ahí de ahora... Me cago en la puta... Lo bueno que es el personaje tío... Es... Pero normal... 200 en campaña... 500 en... 500 en... O sea... 200 en multijuegos... Ah... Vale... No vale... Que esto no es solo en... Multijuegos... Bueno... 500 más en campaña... Y 200 más en... Vale... Esto no sé por qué... Esto es porque como el DLC... Bueno... El DLC gratis de Isabela... Cuando venga ella... En primer turno sí que... Creo que te voy a hablar... Pero claro... Te va a costar un pastizar ahora... Y en multijuegos... Bueno... Lo han puesto más caro... El Señor Vampiro... En Zombie Dragon Quest 75 más... El Duque Rojo... En Zombie Dragon Quest 75 más... El... El... Mortis and Jane... Sería... Ay... Coño... El... Bueno... El... El... Es que... Esta es la unidad de renombre... Esto es lo que viene desde el DLC... Pero normal... No me acuerdo como se llama... Tiene... 800 puntos de vida menos... Casi... Madre mía... El Terror Haze... Más 5 liderazgos... O sea... El Terror Haze es... El engendro del terror... Más 5 liderazgos... Más 1... Máximo... Splash Attack... Es decir... Cuando ataca... Lo que hace de fuerza... ¿No? Creo yo que es eso... Bargulf... Más 5 liderazgos... Esto creo que es el Carruaje Negro... ¿No? Creo que sí... Eh... 20 más de fuerza del arma... Y 20 más de prestación de armadura... El Fosilvano... Bueno... Aquí ya si ya... Algunos nombres de aquí ya... No me suenan... Ya de aquí... No os cuento ya... Eh... La guardia tenemos 25 costes... Con escudos... Más 50... Estos son los arqueros... Más 5 de prestación de armadura... Arqueros... No, no, no... Estos son los forestales... No... Si estos son los forestales... Parece a mí... No, estos son los que tienen más dos manos... Parece a mí... Eh... La... Oh... La que le igual le quitan 10 metros de rango... Oh... Que putada... En medicina se tienen 60... Pero luego lo he ico... Porque si no los forestales... No los forestales... No los forestales eran los otros... No me acuerdo como se llaman... Deep Woods Coats... Deep Woods Coats... No tengo ni idea... Es que... Ya os digo... Si ya no os sé los nombres en español... De los Elfos Silvanos... Ya ni que ya ni os cuento... Y los Weight Watchers... Tampoco me acuerdo ahora mismo cual era... Creo que esta era la... Ay... Esta unida que... Que creo yo... Que son bonecillas... Creo yo... No me acuerdo ahora mismo... Ya os digo... No, no... Esto tiene munición... Esto no es lo que yo digo... Vale... Estos creo que son los arqueros más potentes... De los Elfos Silvanos... Más 2 de munición... Y más 8 de velocidad... Porque esta ahora mismo... No me acuerdo un poco lo que era... Y bueno... El de Abriel... El de Abriel también han cambiado un huevo... Porque si le damos aquí... A ver... Espero que se vea... Ahí está... Porque más bien no se vea el resumen de todo... Pero fijaos... Ability Balancing TLR... Fijaos todo lo que hay... El Pequeño... El Gran Wagh... El Pequeño Wagh... El Lore de la Luz... O sea... El Saber de la Luz... Saber de los Cielos... Saber del Fuego... Saber de la Muerte... El Estrigoi... Saber de los Vampiros... Saber del Metal... Saber de las Sombras... Saber de los Salvajes... Saber de las Bestias... Saber de la Vida... Y otras... Y otras... Habilidades activas... Otro archivo activo, ¿no? Esto... Y otras... Esto es pasiva... Y... Multijugadores... Esto ya si que paso ya de hacerlo... Esto ya... Lo leí ustedes... Que esto es esto... Justamente que está aquí en esta página... Porque es que... Ya si no el vídeo se me pone ya larguísimo... Nada... Sin que nada gente... Muchas gracias por verlo... Espero que os haya gustado... Pero... Me ha gustado... Mira nomás a fondo... Pero es que si no el vídeo se hace demasiado largo... Y no... Y no quiero que sea tan largo... Ya llevo 25 minutos de vídeo ya... Pfff... Y porque me he parado en lo... En lo otro... Y en el principio... Así que... Lo siento mucho... Ya os lo digo ya... Que es que... No pienso... Pero tan detenidamente... Si fuera un objetivo de ser más cortito... Como el de 150... Que seguramente haya... Una selección... Después del Betonio... Porque tendrán que recuperar cosas... Etc... Etc... Y eso es mejor si lo voy a poner a fondo... Pero este... Este es muy muy largo... Este seguro que son de 1, 2, 3... Incluso... Más o 4 o 5... Y... Hay tantas cosas... Que es que si no... Me volvería luego aquí... Por cierto... Si veis que habéis hecho... Algún error o lo que sea... Que... Capaz... Por favor comadme en los comentarios... Que siempre... Es bienvenido... Así que nada... Muchísimas gracias por verme... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en la próxima... Hasta luego...